El presidente del Cabildo de La Gomera recibía hoy la visita de los expresidentes de los cabildos de Fuerteventura, La Palma y El Hierro. Durante el encuentro se firmaba un manifiesto donde, entre otras cosas, figuraba el compromiso de mantener la lucha para evitar los desequilibrios entre islas y, sobre todo, garantizar la igualdad con una descentralización generosa con las islas no capitalinas. Voy a tener el firme compromiso público para llevarlo al seno de la FECAI y también para acometer todas aquellas iniciativas que me amparen en derecho para hacer valer lo que aquí se dice. Y lo que aquí se dice ya lo han expresado los compañeros de una forma sencilla. No es antidemocrático el discriminar de forma positiva a los que hoy son más débiles y nos necesitan a todos. A ver si se les mete ese mensaje en la cabeza a aquellos que no lo creen. Por esa razón, ustedes imagínense el número de votos que necesita un senador, gomero o herreño, para sentarse en la Cámara Alta. ¿Cuántos necesita un senador de una comunidad como Andalucía? Hay una discriminación positiva. ¿Por qué? Porque hay que tender, en este caso, las realidades territoriales. Porque somos islas y como islas tenemos que desarrollarnos en igualdad de condiciones. Un canario de la Gomera o un canario de hierro tiene que tener los mismos servicios que pueda tener un canario capitalino. Porque va a tener más permanentemente por el hecho de vivir en la capital. Y nosotros que vivimos en la periferia o en la colateralidad canaria tenemos que tener menos. En el acto también se rendió un pequeño homenaje al ya fallecido expresidente del Cabildo de la Gomera, Antonio Plasencia, con la entrega de un obsequio a su viuda.